Y el mensaje dominical, la iglesia católica asegura que hoy más que nunca el mundo necesita el milagro de la honesta generosidad para que las personas tengan lo necesario para poder vivir. La iglesia de Tegucigalpa aseguró que cuando se es solidario con los demás y se comparte lo que se tiene, alcanza para muchos. Y nos dice la lectura, sirvió, comieron y sobró. Sirvió, comieron y sobró. Es decir, cuando lo que se recibe se comparte, destino universal de los bienes, alcanza para muchos. Hablamos aquí de sinodalidad solidaria. Sinodalidad solidaria. El representante de la iglesia católica manifestó que hoy más que nunca el mundo necesita de la generosidad de los demás para que las personas tengan lo necesario para vivir dignamente. Podríamos decir que hoy necesitamos también del milagro de la honesta generosidad que no quita a los demás ni guarda para sí, sino que busca con audacia y justicia que todos tengan lo necesario. Eso es comprender que solo poseemos verdaderamente lo que damos. Además, Monseñor Vicente Nacher Tatay aseguró que Dios no utiliza nuestras mismas medidas, ya que para él la medida es el amor y la donación. Ante la torpeza de los apóstoles, el que digamos salva la escena es un niño que andaba cinco panes y dos peces. Era poco, era insuficiente, pero Dios no usa nuestras medidas ni nuestra lógica. Para él, para Dios, la medida es el amor. La lógica es la donación. La palabra de Dios nos enseña que así como Eliseo le ordenó a su ayudante darles a los cien hombres lo poco que ellos dos tenían para comer, los alimentos ajustaron para todos y además sobró, aseguró el arzobispo de la arquidiócesis de Tegucigalpa.